Manejo de anafilaxia. Definimos anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad grave que pone en riesgo la vida. ¿Cómo la podemos manejar? Con una dosis de epinefrina intramuscular en cara anterolateral del muslo. Dosis pediátrica 0.01 miligramos, kilogramo. Dosis adulto 0.5 miligramos. Hay autoinyectores con una dosis estándar para pediatría de 0.15 miligramos y en adultos de 0.3 miligramos. Manejo coadyuvante. Ojo, esto puede variar en dependencia de la condición clínica de cada paciente. En el manejo coadyuvante podemos mencionar ciertas medidas como las siguientes. Elevación de las piernas del paciente. Uso de corticoides para evitar la anafilaxia bifásica. También podemos usar antihestamínicos. Podemos usar también beta 2 en caso de que el paciente presente broncoespasmo bastante severo. Ojo, esto puede variar de un paciente a otro. ¿Dónde puedes ampliar esta información incluyendo todas las dosis? En la guía Galaxia, que es una guía de diferentes sociedades reconocidas a nivel internacional como la Sociedad Española de Pediatría, Sociedad Española de Alergología y la Sociedad Española de Medicina Crítica y Medicina de Urgencias, donde puedes verificar toda esta información. Pero si lo es capacitarte con los mejores, entonces busca en nuestra página web www.enta.ltda.com.co el Diplomado de Urgencias Médicas, donde vas a capacitarte con los mejores especialistas. Recuerda que con Enta te capacitas para salvar vidas.